Del fin Ahora si Al estilo nuevo Con fuerza y heredidad Primero Dios Luego mi familia Y después mi trabajo ¡Fuerza! El trabajo y el amor Es libre como el viento El trabajo y el amor Es libre como el viento Suya vida que tengo Eso quiero compartir Suya vida que tengo Eso quiero compartir Algún día moriré Nada, nada llevaré Algún día moriré Nada, nada llevaré Cuando vivo no más molesto mi amor Cuando yo muera Sabiendo que soy pobre Porque me pides plata Sabiendo que soy pobre Porque me pides plata Si me quieres por amor No me pides dinero Si me quieres por amor No me pides dinero El amor no se vende Ni por oro ni plata El amor no se vende Ni por oro ni plata No serán No serán como esa guaprita Que me robó Pero eso no se queda ahí Con eso no vas a vivir Toda la vida guaprita Tienes que trabajar Al estilo nuevo Del fin hasta el fin Viviendo lo más molesto mi amor Cuando yo muera Nada hay de llevar Ahí queda todo La casa Los muebles El carro Y el celular El trabajo y el amor Es libre como el viento El trabajo y el amor Es libre como el viento Tuya vida que tengo Eso quiero compartir Tuya vida que tengo Eso quiero compartir Algún día moriré Nada, nada llevaré Algún día moriré Nada, nada llevaré Solo te digo mi amor Recuérdalo todo lo que hicimos Sabiendo que soy pobre Porque me pides plata Sabiendo que soy pobre Porque me pides plata Si me quieres por amor No me pides dinero Si me quieres por amor No me pides dinero El amor no se vende Ni por oro ni plata El amor no se vende Ni por oro ni plata Para todas esas no abritas No interesas Estás buscando dinero Ándate nomás Ándate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!